En ocasiones vemos en los textos jerolíficos grabados sobre los templos algunas figuras que nos sorprenden. En el templo de Abidos hay, a todas luces, un helicóptero. ¿Significa que los antiguos egipcios volaban? El templo de Abidos es uno de mis lugares preferidos. Es un templo de culto funerario al faraón Seti I, que luego fue reutilizado por Ramsés II, su hijo. Estamos más o menos hacia el 1290-1300 gr. Este lugar, el mismo en donde estuvo viviendo durante varias décadas Om Seti, a quien hemos dedicado ya también algún programa aquí en el canal de YouTube Dentro de la Pirámide, cuenta con una serie de relieves que son únicos en todo Egipto. En la sala hipóstila, nada más cruzar ese segundo patio de acceso al santuario, al templo grande, y vemos una sala de columnas, que nada tiene que ver en tamaño con la de Karnak, por ejemplo, que es infinitamente más grande, vemos en uno de los edinteles, en la parte superior izquierda de la sala, según entramos en ella, un texto en jerolífico muy extraño. Yo la primera vez que escuché sobre este texto, pues, debió de ser en los años, finales de los años 80, comienzo de los años 90. Lo vi en una revista, en una revista que hablaba del mundo de los enigmas, en la antigüedad, en el mundo egipcio, y me llamó la atención, ¿no? La presencia de un helicóptero, de una especie de carro de combate, un tanque, y una suerte de submarino. La verdad es que viendo la fotografía, tal y como estáis ahora observando en pantalla, es muy claro. Esos vehículos, esas imágenes, están ahí. En su momento, claro, yo dudaba, ¿no? Pensaba, aquí tiene que haber algo. Se veía que no era un fraude, pero tenía que haber algo, ¿no? Cuando yo acabé la carrera en Valladolid, en la Universidad de Valladolid, y, bueno, empecé a hacer mi periplo, ¿no?, para intentar estudiar egiptología fuera de España, escribí a varias universidades americanas, estadounidenses. Una de ellas, la de Memphis, estaba dirigida al Departamento de Arqueología de Egiptología por William Murnane, un egiptólogo ya fallecido, lamentablemente, que incluso sabía un poco de español, ¿no?, porque había vivido, muchos años de su infancia, más de diez casi en Venezuela. Bueno, pues, Murnane, que trabajaba en la Chicago House, fue el primero que me dio la clave para poder entender esto que, desde el punto de vista técnico, podemos definirlo como palimpsesto. Es decir, un palimpsesto es una superficie, ya sea un papiro, un pergamino, una hoja de papel o un relieve, en donde tú borras lo que había escrito y vuelves a escribir, lo vuelves a reutilizar. Y esta es la razón por la que vemos aquí estas imágenes que forman una pareidolia, es decir, una serie de objetos que nuestro cerebro recrea, comparándolo con elementos que ya conocemos. Una pareidolia, por ejemplo, es cuando vemos las nubes y nos recuerdan una oveja, una cara, ahí no hay ninguna cara, pero nuestro cerebro lo que hace es recrear o completar las partes que faltan para que podamos entender que es un rostro. Y esto es lo que vemos en este texto del templo de Abidos. Como decía antes, el templo fue construido por Seti I, un templo para ser culto, para recibir el culto, mejor dicho, de este faraón, el padre de Ramsés II. Y allí él grabó, en algunos de los frisos, en algunos de los muros de este templo, sobre la piedra arenisca que cubre todo el edificio, escribió sus nombres, sus titulaturas, entre ellas esta. El que renace poderoso, el que somete a los nueve arcos. Los nueve arcos es una forma de hablar de los territorios extranjeros. Nueve era el número con el que los antiguos egipcios identificaban a los pueblos extranjeros, es decir, a los pueblos enemigos. Hay algunos escabeles, algunas banquetas para dejar los pies que han llegado hasta nosotros, por ejemplo, en el tesoro de Tutankamón, en donde podemos ver nueve arcos. Los pies del faraón estaban encima y de esta forma, desde el punto de vista simbólico, eso significaba que el faraón estaba sometiendo a todos estos pueblos extranjeros. Pues bien, este título luego fue borrado por Ramsés II, su hijo que se hizo con el templo. Borró los nombres de su padre y colocó los suyos. Borró ese texto de el que renace poderoso, el que somete a los nueve arcos, y colocó su propia titulatura. Defensor de Kemet, Egipto, la tierra negra, era el nombre con el que los antiguos egipcios llamaban a su país. Defensor de Kemet, vencedor sobre los extranjeros. La casualidad, al borrar este texto original en el templo de Ndeseti I, y utilizar una argamasa para grabar luego encima este nuevo relieve por parte de Ramsés II, esa casualidad ha hecho que muchas de esas partes se desprendieran, y dando la casualidad de generar este helicóptero, esto que se parece a un tanque, y esto que parece una especie de submarino. Es un único, no hay nada parecido, no hay ningún otro relieve parecido en Egipto. Aún así, buscamos en internet y todavía hay mucha gente que le da credibilidad a este descubrimiento. Yo recuerdo que durante la Guerra del Golfo, la utilización de los primeros helicópteros Apache, que es muy parecido a este que vemos aquí, pues se hablaba, salió en las noticias, a colación, a los antiguos egipcios utilizaban helicópteros Apache. Es cierto que los periódicos ponían que era una pareidolia, un palimpsesto, pero que, bueno, era curioso, ¿no?, cómo renacía otra vez esta curiosidad. La evidencia más clara es que, como vemos en la escritura jerolífica, siempre los ideogramas animados siempre están orientados en el mismo sentido, es decir, el tanque y el helicóptero no tienen ningún sentido que esté uno enfrentado al otro. Tendría que estar uno dando la espalda al otro y los dos corriendo en el mismo sentido. Esto ya nos hace ver que, efectivamente, no se trata de ideogramas de jerolíficos que formen parte de esa escritura de los antiguos egipcios, sino que es una casualidad. Lo mismo podríamos decir del submarino. Curiosamente, en el último año, en la entrada del templo de Abidos, hay una especie como de centro de visitantes donde está el acceso de los arcos de seguridad, los lavabos, se ha colocado un panel sobre una de las paredes en donde se explica. Se explica este palimpsesto y esta curiosidad, porque hay mucha gente que va ya con la idea de buscar las imágenes del helicóptero, del carro de combate y de este submarino. Algunos guías incluso lo desconocen. Es algo muy conocido por ese apego que tenemos en el mundo occidental a todo lo relacionado con los misterios, pero que en Egipto los guías lo desconocen. Y a mí me ha tocado más de una ocasión decirle a uno que me ha preguntado ¿Dónde está el famoso helicóptero? Que hay gente que me ha preguntado y no sé dónde decirles. Bueno, pues es en la sala hipóstila. Nada más entrar, miras a la izquierda arriba y en ese friso que recorre por encima de los capiteles de las columnas, podemos verlo. Lo señalo y después de hacer una fotografía y ampliarlo con el móvil, se da cuenta de que efectivamente, bueno, pues sí, se parece. Realmente es bastante curioso. Pero cuando tú ves los dos textos, los dos textos que ya me comentó Mournén, pues esto, la carta de Mournén yo creo que es del año 96, 95, 96, pues te das cuenta, ¿no? Te das cuenta y es bastante evidente que los egipcios no tenían helicópteros, ni carros de combate, ni tanques, ni nada similar, ¿no? Aunque hay autores, Alan Alford, por ejemplo, un pupilo de Zakaria Sitchin, de estas teorías de los Anunnakis y de los astronautas alienígenas en la antigüedad, dice que no, que es un helicóptero. Y bueno, pues vale, no sé, no tiene ningún sentido estar redundando en esta posibilidad, ¿no? Quería con este vídeo, aunque ya lo hemos comentado de Soslayo en otras ocasiones, quería profundizar un poco más en esta idea tan singular, ¿no? La propia Omseti, por ejemplo, no menciona nada, no menciona nada de este hecho, ¿no? Ella murió en el año 81. Es cierto que, bueno, pues helicópteros similares sí que los había, ¿no? Recordemos, por ejemplo, los utilizados por los americanos en la guerra de Vietnam, pero quizás nadie había caído en la cuenta de esto. Yo no sé quién fue el primero en percatarse de esta historia. Yo recuerdo esa revista de los años 90, en donde lo vi por primera vez, era una revista americana, y le escribí a Moornein, le mandé una fotocopia, recuerdo, de esta página y me comentó. Él le había llegado el rumor de esta curiosidad y me lo explicó, además, como algo absolutamente claro y evidente. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Nos montamos en el helicóptero y partimos hacia un nuevo destino. Espero que os haya gustado. Disfrutadlo. Si lo queréis volver a ver, lo podéis hacer, al igual que todos los vídeos de nuestro canal. Suscribíos, si no lo habéis hecho ya, compartidlo en las redes sociales y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.